Cargo el mar y la luz, bailo un tema sol. Rasgo tu piel con el cristal de miel, trazo también un tornasol color. Y puede ser un trino de falsedad, un devenir que cambia más y más. O nada es, o nada es. Y canto mal, tal vez. Y canto mal, tal vez. Ah, ah, tal vez. Tal vez. Cargo el mar y la luz, bailo un tema sol. Rasgo tu piel con el cristal de miel, trazo también un tornasol color. Y puede ser un trino de falsedad, un devenir que cambia más y más. O nada es, o nada es. Y canto mal, tal vez. Y canto mal, tal vez. 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal Walker Gracias.